¿Qué tal amigos de Perú de News? Soy Arturo Más. El tiempo trae nostalgia, sabe que tú ya no estás. Quisiera disfrazarme, ocultar la melancolía. Ya no tiene sentido, mis tontas melodías. Se necesita un poco de amor. La guerra ya se terminó, mañana brillará el sol. Un poquitito de tu amor, necesito para esta canción. Un poquitito de tu amor, necesito para ser feliz. Un poquitito de tu amor. No entiendo qué pasó, solamente sé que ya no estás. No sé cuánto te quise, recuerdo que algún día fui feliz. Y que la luna de esa noche iluminaba nuestro amor, aquel amor que nos juramos, por siempre tú y yo. Y ya no estás aquí, no sé si volverás y la verdad no sé si me recordarás. El tiempo me tiene que dar la razón. He contado por ahí, que ya te olvidaste de mí, ya no significó nada, nadita para ti. Hoy comprendo que todo acabó, en mi corazón, en mi corazón, mi melancolía se quedó. Y te olvidaste lo que hubo entre los dos, carices, abrazos y besos. Ahora yo sufro por eso, dentro de mí el corazón, enloquecía. Mientras que el tuyo para conmigo, ya nada ofrecía. Me mentiste, me engañaste, estoy sufriendo por tu amor. No me amaste, me lloraste, ya no quiero verte jamás. Me mentiste, me engañaste, estoy sufriendo por tu amor. No me amaste, me lloraste, ya no quiero verte jamás. El 22 me estoy presentando en Embarcadero 41 Sur y el 29 en la discoteca Goa, club en Goa, pues. ¿Este saludo estás con Tilsa en los años o no? Ah, mañana sí, tengo la suerte de estar con Tilsa, mañana. Coméntanos un poco sobre tu videoclip. ¿El videoclip? Bueno, ya lo grabamos en diciembre, ya estamos a punto de lanzarlo. Ya están haciendo como unos oseros, así, están pasándolo poco a poco en los medios. El making of del videoclip con Alessandra De Negri, con Andrea Luna. Está súper el video ya prontísimo, de acá a la otra semana o la próxima ya lo están lanzando. Muy listo. Y coméntanos un poco sobre el disco que sacaste con cuatro pasiones. Sí. Una compuesta por ti. Y también coméntanos un poco sobre cómo ha sido para ti participar en el Festival Claro. Bueno, el Festival Claro fue para mí un privilegio estar ahí, poder cantar mis canciones. Presenté un tema mío, que por esto la voy a compuesto para Nicole Pittman, pero por temas comerciales como no era conocido. Le gustó la canción, pero decidieron optar por otros compositores. Así que agarré la canción, la presenté al Festival, digané, en la categoría canción, como compositoria de guitar. Doctor, ¿cuáles son las miras con el mercado internacional? ¿Piensas lanzar este videoclipo de Ritmozón? Sí, estamos pensándolo lanzar a Ritmozón, a HTV. Sí, pues si se puede viajar también, vamos a empezar a viajar ya a otros países de Latinoamérica. Gracias.